Hola, ¿cómo estás? Quiero mostrarte un juego que no solo va a entretenerte bastante, sino que también vas a aprender muchísimo en el área de armado de PC Gamers. Se trata de un simulador que vengo utilizando desde hace años llamado PC Building Simulator. No es gratuito, pero el precio es muy económico. En Steam lo puedes encontrar a un precio ridículo y en la moneda de tu país. Por ejemplo, aquí en Argentina actualmente está costando 225 pesos. Eso es menos de un dólar. Este simulador es definitivamente muy realista, ya que cuenta con los componentes de hardware actualizados en sus marcas originales, los que están actualmente en el mercado, y como si fuera poco, tendrás tu propio taller en donde vas a recibir computadores para repararlos, comprar, vender, acondicionar tu taller y mucho más. Pero hace apenas unos días acaba de salir la nueva versión, PC Building Simulator 2. La compré e inmediatamente la instalé. La verdad que me voló la cabeza. El realismo es increíble y las nuevas opciones que agregaron son excelentes. En este video voy a mostrarte ambas versiones, pero te sugiero que si no posees un computador con buenos recursos, lo mejor es que instales la primera versión. Los requisitos mínimos para la primera versión son Windows 7, procesador Intel Core i5-2500, o sea de segunda generación, o procesador AMD Athlon X4-740 o equivalente. 4 GB de memoria RAM, 30 GB de espacio disponible en disco duro, tarjeta gráfica GeForce GTX 660 de 2 GB o Radeon R9-285 de 2 GB. También puede funcionar con GPUs integradas, pero no está garantizado. Yo lo estuve utilizando por mucho tiempo con el procesador Athlon 3000G, que trae gráficos integrados y funcionaba perfectamente. El juego lo puedes adquirir en Steam o en Epix Games. Los requisitos recomendados los puedes ver aquí. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para la segunda versión? Windows 10, Intel Core i5-3570 o AMD FX-8350, 8 GB de memoria RAM, tarjeta de video GeForce GTX 1050 Ti de 4 GB o AMD Radeon R9-380X de 4 GB. Y la configuración recomendada la puedes ver aquí. Está disponible por los momentos únicamente en Epix Games. Bien, sin más rodeos, vamos directamente a mostrarte PC Building Simulator. Aquí nos muestra el menú inicial. Voy a elegir el tutorial, cómo montar un PC y el asistente nos va a ir indicando cómo es el funcionamiento del juego. Comenzamos ensamblando un PC. Del lado derecho nos encontraremos con las instrucciones y en la parte inferior cómo utilizar el teclado y el mouse. Abrimos la caja o gabinete y para instalar la fuente de poder debemos primeramente retirar la base. Algunos modelos de case lo tienen. Dejamos pulsado el botón del mouse en cada uno de los tornillos para ir aflojándolos. Ahora vamos a la caja donde están los componentes. Elegimos la fuente de poder y podemos rotarla y ver sus partes. Luego hacemos clic en instalar y apretamos los cuatro tornillos de la base y los cuatro tornillos de la fuente de poder. Ahora instalaremos la tarjeta madre o placa base. Vamos a la caja y seleccionamos la tarjeta madre y podemos ver todas sus partes. Incluso cada parte posee una breve descripción, lo cual me parece excelente para todo aquel que quiera profundizar sus conocimientos. Vamos a atornillar los postes o separadores. Ya sabes presionando el botón del mouse y ahora apretaremos los tornillos para sujetar la tarjeta madre al chasis. Recuerda que la ayuda nos va indicando los pasos a seguir. Corresponde ahora conectar los cables de la fuente de poder a la tarjeta madre. Ahora a instalar el CPU o procesador. Vamos a la caja, lo seleccionamos y vamos a instalar. Abrimos la compuerta o protector y colocamos el procesador. Luego cerramos. Colocaremos ahora la pasta térmica haciendo clic sobre el CPU. Puedes ver el punto sobre el CPU. Vamos a la caja y colocamos el CPU fan o cooling fan. Aquí debemos girar para fijarlo a la base de la tarjeta madre. Conectamos el cable que es muy importante. Instalar tarjeta gráfica. Vamos nuevamente a la caja y seleccionamos la tarjeta gráfica y vemos las partes que la componen. Damos clic en instalar. Retiramos la cubierta de la ranura PCI, colocamos la tarjeta de vídeo y la atornillamos. Vamos a la caja y buscamos la memoria RAM e instalamos ambos módulos de memoria. Ahora toca instalar el disco duro. Retiramos la base o riel, colocamos el disco duro, luego cerramos y conectamos los cables. Vamos a colocar un fan cooler para ventilar el gabinete. Lo colocaremos en la parte posterior. Lo fijamos con los tornillos y conectamos el cable para su funcionamiento. Ahora colocaremos el panel lateral y por último vamos a conectar los cables y encender el PC. Nuevamente en el menú podemos realizar montajes libres, crear una nueva partida, elegir un taller, en donde puedes desplazarte con autonomía. Aquí está la salida y aquí tu primer trabajo, en donde tienes que reparar el sistema operativo y eliminar un virus. Lo tomas del piso y lo llevas a la mesa. Conectamos los cables. Ahora debemos insertar el pendrive con las herramientas y el antivirus. Vamos a inventario y seleccionamos la unidad USB. Hacemos clic en el pendrive. Encendemos el PC. Puedes ver que ya inició el pendrive y hacemos clic en la pantalla. Luego en programas. Instalamos el antivirus. Reiniciamos. Ejecutamos el antivirus y solo encontró 489 archivos infectados. Y bien, ya el PC está reparado y listo. Fue un trabajo muy sencillo, pero a medida que avances, te vas a encontrar con algunas reparaciones complicadas y puedes ver si las tomas o no. Lo colocaremos en la zona de entregas para que el cliente lo retire y por supuesto para recibir nuestra paga. Ahora vamos a echar un vistazo a PC Building Simulator 2. Vamos a realizar nuestro primer montaje libre. Podemos ver que el taller es mucho más moderno que la versión anterior. Vamos al almacén y vemos que hay un PC del tío Tim. Es un personaje de este juego. Aquí lo vemos y hacemos clic en importar. Luego en recoger. Lo vamos a colocar en una de las mesas de trabajo. Procedemos a conectarla y la encendemos. Vamos a reemplazar la tarjeta de video. Primeramente retiramos los cables. Ahora en instalar. Para ir al inventario y elegimos la tarjeta de video. La instalamos y luego encendemos el PC. Podemos cambiar el fondo de pantalla. Este es el que tengo actualmente en mi PC. Configurar la iluminación a nuestro gusto. Abrimos la tablet y podemos monitorear la temperatura del equipo. Comparativas de rendimiento. Configurar y elegir la música del juego. Vamos a explorar un poco la oficina. Y aquí podemos ver el inventario. Tarjetas de video. Almacenamiento. Cables. Ventiladores. Gabinetes. Herramientas. Procesadores. Fan coolers. Tarjetas madres. Memorias RAM. Fuentes de poder. Y más. Vamos a llevar este equipo a la mesa de pintura. También podemos colocarle algunos stickers. Bien, ahora vamos al menú principal y elegimos el modo carrera, donde podemos administrar nuestro propio negocio. Comenzamos con la noticia de que el taller se incendió y el tío Tim nos deja una carta explicando lo sucedido. Nos deja un computador y una tarjeta de video de las más nuevas. Con esto podemos iniciar y levantar el negocio mientras esperamos noticias de seguro. Nos dirigimos a buscar el PC y la tarjeta gráfica, una RTX 3080. Vamos a la mesa de trabajo y colocaremos la tarjeta gráfica. Vamos a la tarjeta gráfica. Y ya tenemos nuestro PC para comenzar a trabajar. Vamos a colocarlo en el escritorio de trabajo y la encenderemos. Abrimos el correo y aquí es donde estaremos recibiendo pagos y trabajos que vamos a ir aceptando. Aquí nuestro primer trabajo lo llevaremos a la mesa de trabajo. Nos piden eliminar un virus y vamos a necesitar un pendrive que contenga el antivirus. Conectamos los cables, encendemos el PC. Instalamos el antivirus y luego lo ejecutamos. Tenía 586 archivos infectados. Listo, ya el trabajo fue terminado. Salimos del juego. Espero que este video te sirva para que tengas una idea de ambas versiones. Cuál te conviene más y así puedas adquirir uno de ellos de acuerdo a tus posibilidades. Y como siempre, gracias por tu atención y nos vemos en los próximos videos. Adiós.